La Fiebre Musical de México La Fiebre Musical de México Esta noche te la pases agüitao Pues busca a tu pareja pa' que bailes de jalao Yo quiero que tú bailes con mi ritmo esta vez Moviendo tus caderas y tu cuerpo también Yo quiero que esta noche la pasemos muy bien Bailando pegadito y de jalao también Yo quiero que tú bailes con mi ritmo esta vez Moviendo tus caderas y tu cuerpo también Yo quiero que esta noche la pasemos muy bien Bailando pegadito y de jalao también No quiero que tú bailes pegadito y de jalao Porque con este ritmo nadie se queda sentao No quiero que esta noche te la pases agüitao Pues busca a tu pareja pa' que bailes de jalao Hoy quiero que tú bailes pegadito y de jalao Porque con este ritmo nadie se queda sentao No quiero que esta noche te la pases agüitao Pues busca a tu pareja pa' que bailes de jalao No quiero que esta noche te la pases agüitao No quiero que esta noche la pases agüitao